Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video Ya estoy aquí en este local ya grabando muchas motos La verdad que está interesante, tiene full motos de Factory Entonces estoy esperando que traigan la FK250 para grabarla Porque ya me contaron que si ya está distribuyéndose aquí en el país Pero todavía no está aquí Pero muchachos el día de hoy vamos a hablar digamos De la hermana mayor del FK250 que es esta niña de aquí La Factory FK370 Una motocicleta con dos cilindros Un sonido muy sabroso que prácticamente es el mismo que el de acá La FK370 Así que muchachos ya saben vamos a conocerla de cerquita Vamos a ver sus características, su ficha técnica y mucho más Así que muchachos ya saben vamos con el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ok muchachos, esta es la Factory FK370. La verdad que me la estuvieron pidiendo bastante y bueno aquí está. Lo primero que les quiero mencionar es este radiador tan grande y tan descubierto que lo tiene y sobre todo que es así curveado. Entonces esta cosa no es así recta, es así curveadita. A mi parecer le da una apariencia bastante bonita, bastante estética. Lógicamente esta tiene su electroventilador por aquí atrás así que no se preocupen de que se vaya a recalentar en caso de que estén parados ni nada. No, tiene el electroventilador que ayuda a refrigerarlo. Así que bueno muchachos, una vez hechas las presentaciones digamos de lo más hermoso, vamos a hablar ya de la moto en sí. Tenemos en primera instancia que esta es una Naked y al ser una Naked pues el carenado no es tan abundante como en esta niña de acá. En esta como pueden apreciar tenemos este faro así en punta que tiene estas luces de guía, bastante bonitas. Tenemos aquí sus luces principales con lupa que es un LED, también muy bonita. Así que abajo tiene un detalle como si fueran unas luces pero no son luces. Ahora lo que me gusta es que es negra esta parte, blanca las luces de guía y blanca la parte de acá de la mascarilla. Así que eso está muy bonito. Por este lado lo que tenemos son unas cuantas cañerías pero bueno. Tenemos aquí su suspensión telescópica delantera normal, convencional de 41 milímetros de diámetro. Con un recorrido de unos 8 a 10 centímetros. Yo diría bastante normal, bastante generoso para la motocicleta. Yo personalmente como sugerencia me hubiese encantado que la suspensión de esta moto, estas telescópicas invertidas de 41 milímetros de la misma manera irregulables se le hubiesen colocado a esta niña. Hubiese sido una cereza en el pastel. Y también estos frenos, estas pinzas radiales con 4 pistones que le coloquen acá en lugar de estas pinzas axiales con 2 pistones. Hubiera sido lo mejor de lo mejor. Y bueno también las llantas no, estas CST que le hubiesen puesto acá en lugar de las cordial también hubiera sido un puntazo. Así suban los precios pero yo creo que si hubiera sido un puntazo. En fin muchachos, por aquí tenemos su guardabarro delantero que es blanco metálico en esta parte y negro acá atrás, negro metálico también. Tiene muchos stickers, uno de ellos es este que dice Akrapovic y aquí donde está el logo de Factory. Así que bueno, está bonito, se ve bonita la motocicleta la verdad. Y bueno, lo que me ha llamado mucho la atención muchachos es estas cañerías que tiene. Miren, sale de aquí, de la pinza delantera y se une acá. Y aquí es donde se distribuye el líquido de freno para las dos partes. No sé, me parece bastante interesante eso. Creo que incluso es hasta más fácil para cambiar el líquido de freno de esta manera. Pero bueno muchachos, centrándonos en el asunto, tenemos acá adelante una llanta de la marca Cordial. Es una llanta 110 de ancho, 70% de alto y un rim de 17 pulgadas. Lógicamente esta llanta es tubular, es decir, no tiene cámara. Así que no usan tubo y en caso de una ponchadura, pues son un poco más fáciles de reparar. Yo diría mucho más fáciles incluso. En sí, esta llanta está acompañada por dos discos de freno, como pueden apreciar, de 280 milímetros. Que están ventilados y mordidos por estas pinzas axiales con dos pistones. Tenemos un disco a cada lado. Y bueno, el diseño de los aeros también está bastante bonito. Aunque bueno, aquí como tiene el doble disco de freno, no se puede apreciar al 100%. Pero sí que se ve bastante atractivo. Por este lado tenemos su tanque de gasolina con estas quillas. Que bueno, en un video próximo van a ver que la comparación de la postura de manejo y la aerodinámica entre esta moto y esta moto. Entre la Naked y la Ninja. Y bueno, continuando con este video muchachos, tenemos aquí su chasis. Que cubre a todo el motor. Y entonces, eso me parece bastante bueno. Ya que sirve de protección para el motor. En esta línea tenemos aquí esta tapa que es del filtro de aceite. Que nos indica que esta moto debe llevar un aceite SAE 10W40. Así que no 20W50. 10W40 es el indicado para esta moto. Y bueno muchachos, ahora sí llegamos a esta parte. Donde tenemos los tubos de escape. Tenemos aquí esta cañería con este tubo que es para el líquido, refrigerante, el anticongelante. Y bueno, lo chévere es que ya podemos ver este motor un poco más descubierto. Así que mirenlo. La verdad que es desde aquí hasta acá. Esta es la distancia que tiene este motor. Tenemos sus dos cilindros que son en línea, en paralelo. Que tienen un total de 370 centímetros cúbicos. Aquí lo dice. Si es que fuera de menos 368, aquí dijera. Pero no, es 370 cerrado. Aquí está marcado, grabado. Ahí es donde podemos saber el cilindraje real de nuestra motocicleta. Bueno, esta moto como pueden apreciar tiene dos bujías. Aquí está la una, del otro lado está la otra. Tiene aquí su cilindro, sus dos válvulas, su árbol de levas. Tiene un solo árbol de levas, dos válvulas por cilindro. Es a cadenilla. Por allá está el tensor de cadenilla. También es carburada. Aquí pueden ver su doble carburador. Y algo que también quiero mencionar es que bueno, la compresión de los cilindros como tal no la he encontrado. Pero a ver, una moto 370 con dos cilindros. Me recuerda mucho a la Songshen 380 que también es bicilíndrica. Esa moto con ese cilindro eje tiene una potencia de 35 caballos de fuerza. Y estoy hablando de la Songshen RX3S. Que comparte el mismo motor con la RX3Z400 y con la RX3S. Así que tienen 35 caballos con dos cilindros con un total de 380 centímetros cúbicos. Esta de aquí es 370 centímetros cúbicos. Así que va casi por ahí. Entonces la compresión de la Songshen es de 10 a 1. Entonces de esta yo creo que también debe ser un 10 a 1 o un 10.5 a 1 más o menos. Por allí debe ir. Así que si mis suposiciones son ciertas. Eso quiere decir que esta moto se la podría alimentar con cualquier gasolina. Eco, Super o Extra le van de maravilla según mi teoría. Pero bueno, como lo que acabo de decir no está comprobado. Creo que lo mejor y por prudencia sería solo alimentarla con Super a esta niña. Así que sí, por ahora solo Super hasta que encuentre la compresión oficial de estos motores. Y bueno, ya que les he explicado este asunto de la compresión. Pues la potencia máxima que se ha encontrado, que se ha declarado para este motor es de 35 caballos. Y el torque también es de 35 newton metros. Así que pues sí, sí está muy bien. La velocidad máxima que pueden alcanzar es de hasta 170 kilómetros por hora. Esta la verdad como es una naked. No sé hasta cuánto llega realmente. La de acá me contaron que un cliente la ha adquirido. Y les ha mandado un video en la que llega hasta 180 kilómetros por hora la niña. Así que esta pues yo creo que es de unos 160 kilómetros por hora, 150 tranquilamente sí que les va a poder dar. Y vaya, para viajar está muy bien. Sobre todo la postura de manejo de esta es mucho más agradable que esta. Entonces muchachos aquí pueden ver su cilindro. La verdad que es muy bonito, muy estético para mi modo de ver. O sea, se ve bonito, muy limpio porque es un cilindro refrigerado por líquido. Por aquí tenemos el pedal de freno, posapies del conductor, el escape que es un mega bomb. Tenemos aquí el posapies del pasajero que está más grande que el del conductor. Gracioso pero cierto. Y bueno, este escape tiene aquí una pieza que se llama debe killer o silenciador que se la pone. Y la moto hace menos ruido. Ahora muchachos, otra cosa es que esta moto viene con este basculante cuadradón que es muy utilizado. Y bueno, aquí tenemos esta llanta posterior que es de la misma marca Cordial. Muy ancha como pueden apreciarlo. Es una 150 de ancho, 70 de alto y un rim de 17 pulgadas. Al igual que la delantera, esta llanta es sin tubo. Así que en caso de una ponchadura es mucho más fácil de reparar. En sí, esta llanta está acompañada de este disco de freno de 250 milímetros. Que está mordido por esta pinza axial de un pistón. De este lado podemos ver su catalina, su cadena que es paso 520. Esta catalina es de 39 dientes. Y bueno, a su lado está este cobertor de cadena que también sirve como guardalodo. Así que bueno, está interesante, está chévere. Yéndolo así, pues no sobresatura la llanta posterior. Y bueno muchachos, tenemos el otro lado del basculante. Tenemos aquí este caucho que distribuye la cadena. Tenemos aquí el otro posapiés del pasajero. El otro posapiés del conductor. El caballete, el lateral. Pedal de cambios, primera para abajo. Las demás para arriba, ya que son 6 marchas. Y bueno muchachos, aquí tenemos la otra parte del motor. El otro cilindro. La otra bujía. Y en esta parte pueden apreciar su electroventilador. Está bastante grande. Ahora muchachos, si nos vamos por la parte de atrás. Tenemos primerito este guardalodo. Que sí ayuda a que no brinque el agua hacia la espalda del pasajero. O incluso la del conductor. Así que chévere por allí. Tenemos este reflector. Este porta placa que es de plástico. Una luz que ilumina la placa. Las direccionales que son LED. Toda la moto tiene iluminación LED. Aquí tenemos el asiento del pasajero. De esta parte tenemos un espacio, un hueco para que se agarre el pasajero. Aquí mismo tenemos este switch que sirve para meter la llave. Y se abre, se destapa, se alza este asiento. La verdad que este asiento está muy suave. No sé qué tipo de esponja es. Incluso no sé. Parece como si fuera un asiento como gel. Pero no sé. Está súper suave la verdad. Es un asiento bi-plaza como pueden apreciar. Pero súper, súper suave. Muy bueno para sentarnos. Hacernos un viaje. Ya que la postura de manejo de esta moto es mucho más cómoda. Es casi como una doble propósito. Para alguien como yo que mide un metro setenta. Luego por aquí tenemos el tanque de gasolina. Que este tanque es de cuatro galones y medio. Lo que ahora es que tiene esta bisagra. Entonces no hay que estar teniendo la tapita. Al momento que nos pongan el combustible que nosotros ponemos. También algo mencionable es que tiene estos plásticos laterales. Que vaya, cubren bastante. Miren. Yo pongo el pie allí. Y miren. Me cubre todo el viento de las rodillas. Así que eso es un puntazo para cuando hacemos rutas de más de cincuenta kilómetros. Porque ya si llevamos más de treinta, cuarenta kilómetros manejando. Créanme. Esta parte de las rodillas sí que sufre. Entonces estos plásticos. Vaya. Se agradecen. Luego muchachos. En cuanto a los manos. Tenemos sus grips. Que bueno. Vienen en dos versiones. Según estoy viendo. Traen estos negros. Y traen estos rojos. Así que va a gusto de cual quieran adquirir. Tenemos su respectiva contrapesa en ambos. Aunque no sé qué tal sea esta de acá. Porque esto según veo es plástico. Aquí tenemos su pinza de embrague. Está bastante suave la verdad. Aquí tenemos la luz de hacer señales. La luz baja y la luz alta. Aquí tenemos el extrangulador. O choque que le llaman. Las direccionales. Y tenemos el claxo. Por este lado tenemos la pinza de freno. Regulable en cuatro posiciones. El corta corrientes. Luces apagadas. Luces guía y luces principales. Y el encendido eléctrico. Aquí ponemos los espejitos. Aquí está la bomba de freno. Bastante grande. Pues tiene que alimentar a dos pinzas. Y bueno. El freno delantero para nada que esté esponjoso. En esta parte lo que me gusta es que tiene el puerto USB integrado. Así que esto. Un punto muy bueno. El switch para encender la moto. Y para bloquearla. Y tenemos el tablero con cuentas revoluciones. Que va desde las cuatro mil hasta las quince mil vueltas. Tenemos también este tablero digital. Con cuatro botones. Y este de aquí es un foco que se enciende. Cuando estamos sobrepasando el límite de revoluciones. Este tablero me recuerda mucho al del FZ300. No sé si sea el mismo. Pero bueno. Para los que les guste todo digital. Este está muy bien. Así que bueno muchachos. La moto la verdad que no es para nada alta. Una persona como yo la controlo de sobra. Una persona de un metro sesenta también la va a controlar. Tiene una pinta bastante agradable. Para mi modo de ver. Así que muchachos. Ahora me gustaría preguntarles. ¿Se la comprarían o no se la comprarían? ¿Y por qué? Ya saben que soy John Barecua Raiders. Estoy en este local de Factory. Que es en la doce de octubre. Así que si quieren ver cualquiera de estas motos. Cotizar precios y mucho más. Pueden venir aquí sin ningún problema. Yo como siempre. Y sin nada más y agregar. Me despido. Les mando un abrazote. Un saludote. Y ya saben lo que les recomiendo siempre y en cada video. Manténganse seguros en esta temporada. Y manejen siempre con precaución. ¡Chau, chau!